Yo me quiero quedar con un tema, David, que tiene que ver con esto que estamos diciendo. Evidentemente, Bermuda no es ningún rival que vaya a exigir esta noche a nadie. Pero es parte de la realidad. Es decir, ayer Italia tuvo que jugar contra Armenia. El fin de semana España tuvo que jugar contra Malta. Bélgica jugó la eliminatoria para derrotar contra Chifre. Sí, pero lo que tú no entiendes, Ricardo... No hay mucha diferencia entre Malta y Bermuda. Ninguna. Ricardo, lo que tú no entiendes es que sí, estoy de acuerdo contigo. En Europa también hay rivales flojos, pero en general la media de competencia... Por eso, pero escúchame. En Europa la media de competencia es más alta que en CONCACAF. En CONCACAF estamos atravesando, ustedes no se dan cuenta, pero estamos atravesando por una crisis terrible. Estados Unidos está en una transición que es el rival fuerte de México, que es el que tiene que estar a la altura de México. No fue al último mundial. Esto nos hace ver un panorama sombrío. México va a ganar fácilmente la Liga de las Naciones de CONCACAF y va a calificar al Mundial caminando con un coco en la mano. Y eso, obviamente, no ayuda a foguear, no ayuda a medir el nivel del fútbol mexicano. Es lo único que quiero que entiendas, Ricardo. No, no, no. Eso lo entiendo yo, pero eso tendría que ser siempre, David. O sea, han sido excepciones los últimos procesos clasificatorios donde México se ha complicado ante la incapacidad del fútbol mexicano. El nivel de la zona ha sido este más o menos el mismo siempre. Eso es mi único punto. Y no nos tenemos que asustar por el nivel de los rivales. Hoy está más sombrío que nunca. Es decir, yo sigo insistiendo, Italia se ha eliminado. Hoy está muy por abajo del nivel de los rivales. Italia se ha eliminado para la Eurocopa y ha ganado sus 10 partidos ante Finlandia, Grecia, Bosnia, Armenia y Liechtenstein. Bueno, imagínate que Italia está eliminado para la Eurocopa. ¿Tú crees que Italia no haría un papel decoroso en la CONCACAF? No, pero Italia no está... ¡Por favor! Claro, pero ¿eso qué tiene que ver? Italia haría un papel decoroso en CONCACAF como lo va a ir a hacer a la Eurocopa. El punto es que son esos los rivales contra los que tiene que jugar Beto. Como son estos los rivales contra los que tiene que jugar México. Nos encanta como que decir, es que es la zona a la que pertenece la selección mexicana. Sí, es una circunstancia meramente geográfica que nada ayuda al crecimiento del fútbol mexicano. Es un mal necesario, como dice Héctor. El nivel en Europa ciertamente es más alto en promedio que el nivel que existe en Norte. También hay equipos bastante malitos. Centroamérica y el Caribe de fútbol. Ahora, este es un equipo alterno, por mucho que se le quiera llamar selección mayor, que efectivamente es la selección mayor, pero no podemos dejar de llamarle un equipo B de México, el que va a enfrentar a Bermudas el día de hoy. Y lamentablemente sí, este tipo de rivales en poco ayudan a que crezca el nivel futbolístico de la selección mexicana. Una cosa que yo destaco de esta parte de la selección es que, ya con el Tata Martín, inclusive en aquellos dos partidos de Nueva York y San Antonio que provocaron todo este problema del brunch, no se deja ir a ningún jugador después del primer partido de regreso a Europa. Esa parte ya no se respetaba en la selección mexicana. Y hoy, aunque sea contra Bermudas, aquí se queda Jiménez, aunque no juegue, se queda Eric Gutiérrez y se queda Edson Álvarez, porque realmente Antuna no está en competencia ya. Pero los tres de Europa que están en competencia, incluso Edson jugando los dos partidos de titular, se quedan con la selección los dos juegos. Antes esas licencias, permisos y obsesiones se acabaron. Ahora, el propio Tata Martín lo dijo la semana pasada, si no me equivoco. Le dijo, el problema de este nivel de competencia, de este fogueo, es que cuando tengamos que enfrentar al delantero centro, no sé cómo se refirió, vamos a ver si tenemos los recursos y las condiciones para poder defenderlo, haciendo referencia al gran bache que tuvo México en este año futbolístico, cuando terminó perdiendo 4 por 0 frente a Argentina. Este nivel no te ayuda a crecer. Nada más, el único que quiero que entendamos, lo podemos comparar con Europa, con África, con Asia, con Oceanía. Pero entonces, ¿qué hacemos, David? O sea, bajamos los brazos y que México ya renuncie a competir ante mejores selecciones porque está condenada a jugar en CONCACAF. Este es el nivel que tiene enfrentar la selección mexicana. Y en este nivel han dirigido todos los técnicos que han pasado por selección nacional. No es como decir, ya vamos a la Eurocopa, a la fase final de Eurocopa. Porque ya somos los mejores de CONCACAF, no se puede. Pero es que a De Luisa estás confundido, no le pagan para sacarnos de este nivel. De Luisa no puede sacar a México de la CONCACAF. Eso es lo que más bien no has querido entender tú. Entonces, ¿para qué le pagan a De Luisa? Pues para que opere la Federación Mexicana del Fútbol. ¿Qué quieres? No, 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 a De Luisa le pagan como presidente de la Federación. Que se lleve a México a otra parte del mundo, David. Se supone que para elevar el nivel futbolístico de México. Bueno, te recuerdo que hubo otros ejemplos en la historia del fútbol. No aplica en el de Australia, no aplica para México. Australia huyó de su nivel competitivo geográfico para mejorar. Te aferras a eso, cada fecha FIFA no va a pasar, David. Convéncete de una vez, no va a pasar. México va a ser de la CONCACAF. Escúchame algo, Ricardo Puch, ya pasó. No estoy hablando en penumbras. Ya ocurrió en su momento. México jugó la Copa América. México a nivel de clubes jugó la Copa Libertadores. Sin dejar con Cacá. Yo estoy... Sin dejar con Cacá. No pico el dedo del renglón en ese sentido.